Está llegando gente al baile, desde el norte y de la Europa, desde el norte y de la Europa. Recién se larga este siglo, recién se cabreó el hispano, y ya llega gente al baile. Médica que es el cobre el que nos tira, o el petróleo el que tienen puesto en la vida. Médica que es el cobre el que nos tira, el que nos tira y sí, y que entregamos, y es la sangre perdida la que olvidamos. Nos tumbaron el pingo, ya llegó el pingo.